Hola de nuevo naseros, ya me conocéis, yo soy machosan, podéis encontrarme en twitter como arroba machosan y hoy vamos a seguir con el especial multimedia. En concreto vamos a ver formas de enviar un archivo multimedia desde Plex Media Server a un cliente. Vamos a ver directplay, directstream y transcodificación. Este vídeo es muy importante para todos aquellos que tenéis un NAR de poca potencia y que no conseguís que Plex os funcione bien. Como en otras ocasiones voy a dividir este vídeo en dos partes, una primera parte con teoría y una segunda con ejemplos. Como vimos en el primer capítulo, los archivos multimedia tienen propiedades muy importantes. Aquí tenemos la tabla con las películas que hemos utilizado hasta ahora y como vemos tiene un codec de vídeo que puede ser H.264, DIVX, XVID, distintos tipos de codecs, codec de audio como por ejemplo DTS, AC3, AAC, MP3 y todos ellos están dentro de un contenedor de archivos que puede ser MKV, MP4, AVI, etc. Y finalmente algunos de vosotros utilizáis subtítulos por lo cual habrá un formato de subtítulos que puede ser SRT, BobSub, PGS, otros muchos. Como veremos Plex distingue tres formas de enviar un archivo desde el servidor al cliente en función del formato que tenga y de la capacidad del cliente para reproducirlo. Estas tres formas son direct play, reproducción directa, direct stream, transmisión directa y finalmente transcodificación. Ahora vamos a verlas una por una. En primer lugar direct play, reproducción directa. Para ello el archivo tiene que ser 100% compatible con el dispositivo donde tengamos instalado el cliente. El archivo se envía directamente tal cual a la Plex app sin ser cambiado. Prácticamente no requiere uso de la CPU en el servidor ya que no hay que cambiarlo. Los archivos multimedia alojados en el servidor de Plex pueden ser enviados mediante direct play al cliente si son compatibles con las capacidades de reproducción de dicho cliente para lo cual el contenedor del archivo tiene que ser compatible, la tasa de bits también tiene que ser compatible, los codecs también tienen que ser compatibles y finalmente la resolución también tiene que ser compatible. Es decir, como hemos visto, el servidor envía el archivo multimedia al cliente y éste lo reproduce sin más. En segundo lugar direct stream, transmisión directa. Los archivos son casi compatibles con el cliente nativo. Por ejemplo, los coders de audio y de vídeo son compatibles pero el contenedor no lo es. Por ejemplo, en este caso Plex transcodifica el contenedor a un formato que el reproductor, es decir el cliente, puede utilizar nativamente. Como es lógico requiere poco uso de la CPU en el servidor. Por ejemplo, podemos tener archivos compatibles con el dispositivo en relación con la resolución y el tipo de codec, por ejemplo H.264 de vídeo y AC3 de audio, pero están en un contenedor incompatible. Puede ser MKV o por ejemplo MP4. Este es el caso de Star Wars 2 y de Star Wars 4. Como podemos ver en la ficha anterior, los dos tienen un codec H.264, pero uno está en un contenedor MKV y otro en un contenedor MP4. Y esto significa que... Las pistas de vídeo y de audio se extraen del archivo original. En segundo lugar, las pistas se guardan en un nuevo contenedor compatible. Y Plex Media Server vuelve a empaquetar el contenido sobre la marcha antes de enviarlo al cliente. Aquí como podemos ver en Direct Stream, a diferencia de Direct Play, el archivo no es compatible, pero con un pequeño cambio sí que lo podemos hacer compatible con el reproductor. Y finalmente tenemos la transcodificación. Si el formato de vídeo o de audio no es compatible, entonces Plex Media Server tiene que convertirlos a un formato compatible. Y para ello tiene que transcodificarlo. Dependiendo de los formatos puede ser necesario convertir solo el audio, el vídeo o ambos. Como es lógico, la transcodificación de audio requiere de bajo a moderado uso de la CPU, mientras que la de vídeo requiere un uso mucho más alto. Aquí a diferencia de los dos casos anteriores y como hemos podido ver en videotutoriales anteriores también, cuando los formatos no son compatibles hay que transcodificarlos y volver a reconvertir todo el vídeo o todo el audio. Y eso sí que necesita bastante potencia. De hecho, como habéis podido comprobar, si el NAS no tiene suficiente potencia, directamente no puede. Y una nota que tengo que decir es que los subtítulos pueden causar problemas tanto en Direct Play como en Direct Stream. Incluso si un archivo de audio o de vídeo en los contenedores son todos compatibles, si se selecciona un flujo de subtítulos que no es compatible con una Plex App, entonces el servidor tiene que quemar o lo que es lo mismo, incrustar el texto de los subtítulos en el vídeo. Esto requiere una transcodificación completa de la secuencia de vídeo porque está añadiendo texto a las imágenes para formar una imagen distinta. Muchos de vosotros me habéis escrito que tenéis problemas con los subtítulos y se debe a esto, ya que muchas veces aunque el formato de audio y de vídeo sea compatible, cuando nosotros le metemos un subtítulo, muchas veces lo que tiene que hacer el servidor es quemar o lo que es lo mismo, incrustar los subtítulos dentro del vídeo. Y eso requiere una transcodificación completa, por lo que si vuestro servidor no tiene bastante potencia, no podrá servir el archivo. Para saber la capacidad de cada cliente se debe consultar la documentación del dispositivo. Lo que deberemos hacer será mirar la ficha técnica del fabricante y ver exactamente ese hardware y qué archivos son compatibles. Vamos a verlo con varios ejemplos. Formatos compatibles con el Apple TV 4. Aquí tenemos el nuevo Apple TV y según el fabricante los formatos de vídeo compatibles son Video H.264 hasta 1080p con 60 fotogramas por segundo, con perfil alto, High Profile o con Main Profile de nivel 4.2 o inferior. Estos perfiles son las características de vídeo ya predeterminadas que se agrupan en unos perfiles para que se manejen mucho mejor. De momento no lo vamos a ver, tal vez lo veamos en capítulos posteriores. Perfil básico, Baseline Profile de nivel 3.0 o inferior. Aquí aparecen más características. Y finalmente vídeo MP4 de hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 píxeles y 30 fotogramas por segundo. Como podemos ver sigue dando más características. Y en cuanto al audio, aquí tenemos los formatos compatibles. AAC, AAC protegido que es el formato de la iTunes Store. MP3, AIF, WAV, Dolby 5.1. Bueno, todos los formatos que soporta. Así que como podemos ver aquí, según la ficha del fabricante, si queremos utilizar Direct Play tendrá que estar dentro de uno de estos formatos. Mientras nos ajustemos a estos formatos podremos utilizar Direct Play. En cuanto nos salgamos de aquí, tendremos que transcodificar. Vamos a ver otro caso. Formator de vídeos soportados por los modelos 2011-2012 de la serie D y E de televisores Samsung. Aquí los tenemos y al igual que antes lo he sacado de la página oficial de Samsung. Y como podemos ver este modelo de televisión es la serie D y E de los años 2011 y 2012 admiten estos formatos. Así pues esta televisión será capaz de reproducir un contenedor MKV que tenga un códec de vídeo H.264 en Full HD. Es decir 1920 x 1080p con una velocidad de transferencia de 6 a 30 frames por segundo y con una tasa de velocidad de 30 megabits por segundo. Y con estos formatos de códec de audio soportados. Si tuviera por ejemplo en vez de 30 frames por segundo, 60 frames por segundo no podría. Y si la tasa de velocidad de transferencia fuera por encima de los 30 megabits tampoco. Y así para los distintos contenedores, códec de vídeo, resoluciones, aquí tenemos la tabla. Así pues, resumiendo. Si tu ordenador o NAS donde tengas instalado Plex Media Server no es capaz de transcodificar con fluidez, necesitarás hacerlo previamente un formato compatible con tu cliente, para que el servidor de Plex envíe el archivo multimedia a través de DirectPlay. Es lógico, si nuestro NAS o nuestro ordenador no tiene potencia para transcodificar directamente, lo que tendremos que hacer será transcodificarlo a un formato que sea compatible y una vez que esté transcodificado con el ordenador, entonces añadirlo al servidor. Así de esta manera el servidor podrá utilizar DirectPlay y enviarlo directamente al cliente. Y tengo que deciros que cambiar el contenedor de un archivo puede hacerse de una manera muy sencilla, mediante un sistema que se llama Remuxing. Pero eso lo dejaremos para más adelante, para otro vídeo, para no alargarlo. Bueno, y finalmente en el siguiente vídeo vamos a ver todo esto, pero con ejemplos. Así lo entenderemos mucho mejor. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima y un saludo. Adiós y recordar que al final aparecen los métodos de contacto. Un saludo. Un saludo. Desc conna ins trainer Méndez Amación Wijo con느 VAD Un saludo. Desc늦� un saludo. Un saludo. Vamos a ver todos los métodos de contacto. Los métodos de contacto 3. Para encontrar sus métodos. Te millet. Espe косar todo.